Hoy te explicaremos cómo funcionan las bombas de combustible. La mayoría de las bombas de combustible EFI están montadas dentro del tanque de combustible, aunque algunas bombas pueden montarse fuera del tanque o combinarse con una bomba externa para empujar el combustible hacia el motor. Un sistema de inyección de combustible requiere una bomba de combustible de alta presión para suministrar combustible a los inyectores. Para que el motor arranque y funcione normalmente, el combustible debe entregarse a una presión especificada y estar disponible en un volumen suficiente para satisfacer las necesidades del motor a todas las velocidades y cargas. Una bomba de combustible débil que no puede desarrollar presión normal o suministrar suficiente combustible puede causar problemas de conducción y rendimiento. Una bomba que no funciona evitará que el motor arranque o funcione. La mayoría de las bombas de combustible EFI están montadas dentro del tanque de combustible, aunque algunas bombas pueden montarse fuera del tanque o combinarse con una bomba externa para empujar el combustible hacia el motor. Cuando se suministra voltaje a la bomba a través de un relé, la bomba gira y desarrolla de 35 a 85 si o más de presión de combustible según la aplicación. La bomba continuará girando mientras el motor esté funcionando. La velocidad de la bomba en algunas aplicaciones puede variar según la demanda, pero generalmente la mayoría funciona a una velocidad constante. Las bombas de combustible tienen diferentes diseños dependiendo de la antigüedad del vehículo y la aplicación. El tipo más común en los vehículos más nuevos es la bomba tipo turbina. Un anillo impulsor con muchas palas pequeñas está montado alrededor del motor eléctrico. Las bombas de turbina son más silenciosas y suaves, sin pulsaciones de presión, que las bombas de celdas de rodillos, paletas y gerotor más antiguas. También usan menos corriente y funcionan a una velocidad más alta, típicamente 7,000 RPM versus 3,000 RPM para las bombas de estilo antiguo. Cuando una bomba de combustible falla, a menudo lo hace con poca o ninguna advertencia. En un minuto el vehículo funciona bien y al siguiente el motor se detiene y se niega a arrancar. Algunas bombas se vuelven ruidosas hacia el final de su vida útil, pero muchas simplemente dejan de funcionar sin un gemido. Quedarse sin combustible puede hacer que una bomba falle, porque la bomba depende del flujo de combustible para enfriamiento y lubricación. El óxido o los desechos dentro del tanque de combustible también pueden dañar una bomba. El diagnóstico de un problema de no arranque relacionado con el combustible requiere conocimientos porque las fallas en el cableado, un relé de la bomba de combustible defectuoso, un interruptor de seguridad de inercia disparado o incluso un problema con el sistema antirrobo pueden evitar que una buena bomba funcione. Un filtro de combustible obstruido, una línea de combustible, un regulador de presión de combustible defectuoso o un módulo de control de la bomba de combustible también pueden causar problemas de arranque y suministro de combustible. El diagnóstico erróneo a menudo resulta en reemplazos y devoluciones innecesarios de la bomba de combustible. Las bombas de reemplazo deben ser correctas para la aplicación. Los vehículos GM FlexFuel, por ejemplo, pueden requerir una bomba diferente a la de una aplicación de combustible no flexible. En las camionetas con tanques dobles, es posible que también deba saber si la bomba es una bomba de transferencia o la bomba principal. Algunas bombas de reemplazo pueden tener un estilo o diseño diferente al original debido a la consolidación o actualización de piezas. Mientras la bomba se ajuste a la aplicación y entregue la misma presión y volumen de combustible, debería estar bien. Esperamos la información te sea de utilidad. Te pedimos que nos regales un like, compartas, comentes y te suscribas. Hasta pronto.